Sería lo que estoy orgulloso de ser latinoamericano Yo entiendo que todos tengamos la gana de salir del ATAM Que está muy complicada la situación acá Pero... Pero ustedes no tienen ese sentimiento de... De querer a su país? Ustedes no lo sienten? Eso que sí, esta es mi tierra hermano Acá la sigue hermano Esta es mi tierra Yo sí Acá lleva el país Acá Acá Al país lo llevo acá Lo que pasa es que tu tierra es... Verás que yo hubo un tiempo en el que yo también era... Viste que tenés un tiempo en el que sos medio antipatria, viste? Nunca tenés ese... Yo pasé ese periodo en el que era, viste, antipatria Que decía No, que saquenme de acá Pa' ir de mierda Pero viste con el tiempo es como que... Cuando vas creciendo más Vas echando la raíz y vas diciendo Qué lindo Qué lindo lugar Qué lindo lugar Qué lindo lugar Si fueses argentino entenderías el por qué no Argentina es un país de los más hermosos que hay Tiene ciudades hermosas Tiene todo Que tengas un gobierno... Que tengas gobiernos de mierda que te han hecho mierda No quiere decir que no sea un país hermoso Mano, estamos en la mierda Pero Venezuela tiene el salto angel más bello que es o no hay Amigo, usted... Yo, yo, yo hago una pregunta en serio Más de que... La, la gente grande Más que... Yo sé que están, están pasando cosas horribles, ¿no? En nuestro, en nuestro país, en todo Pero... Pero me vas a decir que no, que no querés a tu país Me vas a decir Me vas a decir La comida típica de tu país Los lugares lindos de tu país La gente de tu país Ponele Uruguay Es uno de los países con la gente más Más cálida, boludo Acá la gente te trata bien Aunque sea Aunque seas una Sea cualquiera Te ayudan siempre y todo Además Cuando te vas a otro país Por más que sea de donde sea Siempre sos el extranjero Aunque te vayas a cualquier país Siempre vas a ser el extranjero Nunca va... Ese país nunca va a ser tu hogar hogar Como lo es, como lo es tu país de nacimiento Siempre vas a ser el extranjero Claro, Cris Y Cris me lo dice como alguien que se fue de Centroamérica a Estados Unidos Como alguien que está fuera de su país Te puedo decir que extraño mi país No importa lo que tenga aquí La vida no es igual ni la gente Claro Yo por eso cuando veo que, viste Que alguien menosprecia a la gente de Latinoamérica ¿Qué vas a despreciar? ¿Qué nos vas a despreciar, amigo? Nosotros nos la revancamos Nos la revancamos Con la dificultad que tenemos salimos adelante, amigo Nos la revancamos Nos la revancamos ¿Qué es bancar? Como que tenemos aguante Pone, la situación está horrible Pero... Pero nosotros estamos acá Nosotros seguimos saliendo adelante y todo ¿Es cierto que los japoneses son muy racistas? Y eso dicen los que viven en Japón Los que viven en Japón dicen eso ¿Lo tomaste? Muchas gracias por los tres meses Cinco meses Bueno Shutum Mate lleva escuchando Radio Moriocho por cinco months Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia Muchas gracias La TAM será lo que sea Pero la gente de por acá siempre ha sido de la más calidad y divertida Las personas que he conocido las veces que he estado fuera del país Con quien mejor se la pasaba Uno era con los latinoamericanos God Los latinoamericanos Los latinoamericanos tenemos un calor Que no lo tienen otro Me ha ido a Estados Unidos Se ha ido a España Y son gente muy bien Pero latinoamérica es distinto O luego vos vas a Argentina O vas a Brasil Y te tratan distinto Te tratan como si fueras un hermano, amigo Por más que podamos gastarlo entre nosotros Siempre, siempre estás ahí, amigo Siempre, siempre es como que Como que nos bancamos entre todos, amigo Siempre 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 Y además Esto se lo discuta el que quiera Pelén Sabes lo aburridas que son las fiestas de estos descoloridos No te haces una idea Una fiesta de latinos son las mejores y comida a montón Obvio Te voy a decir algo Y acá Que me funen Que me funen Las mujeres más lindas Son todas latinoamericanas Basta Basta He acabado con la mentira He acabado He dicho una basadez Grande como una casa Grande como una casa Los mejores culos Están en latinoamerica En España En España no hay culo En Estados Unidos no hay culo Entre todos siempre nos agarramos para el hueveo Pero nos queremos entre todos los países de la TAM Obvio Una monedita para el reseñas que tiene que mantener a su familia Siempre las fiestas de latinos son las mejores Vivo cerca de frontera y confirmo Absurdos Obvio La mentira Yo tengo que decirle Yo tengo que decirlo Los mejores culos Y entre venezolana y colombiana Lo tengo que decir Lo tengo que decir Lo tengo que decir Yo también vivo en USA Aunque sea de México La verdad se extraña el país y la gente Se extraña No, no sé No sé la cuestión genética Por qué será Ni nada Los modismos únicos que nuestros países tienen insuperable Claro No sé de dónde sale Pero los físicos naturales que hay en Latinoamérica No los tiene otro país No sé por qué No sé por qué Pero es como A ver En promedio Es mucho más común Ver una mina con buen cuerpo acá Que en otros lados No sé por qué No sé por qué será Pero Es como que Tiene unos Unos cuerpos Unos cuerpos No sé por qué Y las rusas y ucranianas Te estás comiendo mucho el papel de porno Te estás comiendo mucho el papel de las porno Las rusas y ucranianas suelen ser muy lindas de cara Pero son muy flaquitas Te estás comiendo mucho el papel del porno No es así Es como las japonesas tetonas Las japonesas son así Tenemos a Maradona, Pele y Messi ¿Qué más quieres? Obvio Las japonesas son así Encontrás más carne en un hueso de pollo Que en una japonesa Y además Otra cosa El latino es como que mucho más Mucho más amigable y carismático Ponele Vos te encontrás en algún lugar con un latino Y es como que Es más cálido Como que te hace entrar mucho más fácil en el ambiente Es como que No sé por qué Pero es como que Onda Vos vas a un lugar A una reunión Y hay latinos Y es como que el latino te integra antes Te integra antes Para que no estés fuera No sé por qué Claro Y las mujeres latinas Tienen mucho más carisma Tienen mucho más ¿Cómo decirlo? Onda Como que te compran Sin necesidad de comprarte Solo con el cuerpo Y Y su forma Es como que Te 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 encariñan con su forma de ser Cuando vas a fiestas Aquí el latino te habla como si te conociera de años Claro El latino te Te invita a algo Te da de comer El latino El latino va a hacer una fiesta No tiene como No tiene como irte Te dice Yo te llevo Yo te llevo Gracias VDA ARK Barra baja Lleva escuchando Radio Moriocho Por cuatro months Y está Y está bien que la gente diga No Pero Ay Latinoamérica Robo Y todo Sí Tenemos momentos de mierda Tenemos momentos de mierda Pero tenemos muchas cosas lindas Y no tenemos nada que envidiarle a nadie Mirá que las playas de Punta del Este Son de las más lindas del mundo Bariloche es hermoso Chile Viña Es hermoso Venezuela tiene unas playas La concha de la madre Perú tiene Machu Picchu Hay de todo Hay de todo Hay de todo Las Galápagos en Ecuador Cartagena en Colombia Hay de todo La Paz en Bolivia Yo tengo ganas de ir a La Paz ¿Sabías? Tengo ganas de ver La Paz Por la altura y todo Es que Tiene cada cosa Latinoamérica Te pones a ver cada cosa Y hay veces que nos tiramos Para abajo ¿Viste? El latinoamericano Tiene como eso ¿Viste? De tirarse para abajo ¿Viste? Y Y nosotros somos más que muchos Amigos Yo no me siento menos Que ninguno europeo Centroamérica también Yo no me siento menos Que ninguno europeo A la hora de hacer streamer Y ser youtuber Yo no me siento menos Que ninguno europeo Nunca menos Sí, yo no me siento menos Yo desde Chile, concha tu madre. ¿Se hace un Terlis de países de Latam? No, no podría compararlo a los países de Latam. No podría compararlo. Pero de calle, de calle, somos mejor que todos los europeos. No, de calle, de calle. El día que tengan una mina con buen culo, vienen y me hablan. Vienen y me hablan. Vienen y me hablan. Si ustedes están bien porque nos robaron el oro. Si nosotros no son nada. Como no va a contar si tres de tus mods narcos son de ahí, jajaja. Claro. Si no, si ustedes, sin el oro nuestro y de África no son nada. No son nada. A vos no te cogí, a vos no te cogí, a vos te cogí. Sí, sí, muy lindo Latam, pero prefiere una economía estable. Y bueno, no hay muchos países que puedan decir eso. No, España es muy lindo. España es muy lindo. Yo fui a España y es muy lindo. Aunque, esto sí. Me faltó, ¿cómo decirlo? Como la calidez, ¿entendés? ¿Cómo no? Onda, era muy lindo para visitar, pero no me sentía con esa calidez. Que me... Que me pueden dar en otro lado, ¿entendés? No muy cómodo, claro. Onda, es hermoso. La pasás bien, pero era como que... Como que faltaba... Faltaba algo. Es como que... Como que le faltaba una pequeña chispa a la gente de ahí. Que no me pasó cuando fui... Cuando voy a Argentina o algo, no me pasa. Cuando fui a Estados Unidos, que me quedé en Nueva York. En realidad me quedé en Brooklyn. Yo iba a desayunar con mi madre a un... A un bar, ¿viste? A un bar, ¿viste? De esos donde se hacen los desayunos todos grandes, esos. Y nos atendía una latina. Y sentías como el trato mucho más familiar, ¿viste? Era como... Le decía a mi madre, ¿qué querés, mi amor? No sé qué. Era como... Viste como que son más confianzudos los latinos, ¿entendés? Ese trato más como amigos. Onda, el español te trata como mucho... Como mucha... Como mucha distancia, ¿viste? Te trata como de... De cliente... Vos compras algo y es como de cliente a vendedor. Y cuando es un latino es como que... Es como si te tratabas de amigo. ¿Entendés? Claro, yo valoro más la informalidad. Que me trates como más... Como más cercano. Eso quiero. Ser como muy... Como... No quiero que me trates con mucho respeto. Es como que... Me hace sentir incómodo. Más que... Más que hacerme sentir cómodo, me hace... Me hace sentir como... ¿Por qué me marca tanta distancia? ¿Qué opinas de Costa Rica? No fui, pero me gustaría ir. Me gustaría ir. La verdad es que me gustaría ir. Es que a mí me gusta eso, boludo. Me gusta como... Como algo más... Más cercano. Por eso Japón no me gustaría. Mi padre fue a Japón. Fue hace un año y algo fue. Y me dijo que era como muy... Era como muy distanciado. Te da mucho la distancia. Como que quieren que no les hables para no incomodarse y no saber qué responderte. Es como muy... Como muy... No me sentiría nada cómodo ahí, boludo. ¿Qué? 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 Sudamérica unida pa... Obvio. Obvio. Yo por eso cuando alguien me dice de... Cuando alguien nos trata de inferiores a los latinoamericanos, a mí me rompe mucho los huevos, boludo. A mí me rompe mucho los huevos, boludo. Obvio. Además, además, tu país tiene... Todo país tiene algo. Además, vos cuando nacés en un país, ¿viste? Te adaptás a una comida... ¿Qué otro país no te la va a dar? Ponele... El asado y el chivito no me lo va a dar España. No me la va a dar Estados Unidos. No me lo va a dar nadie, amigo. No me lo va a dar nadie. No me lo va a dar nadie. No me lo va a dar nadie. Somos mucho más grandes que ellos. Ya está. Somos mucho más grandes que ellos. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. La vida es así. Hemos logrado todo lo que nos proponíamos.